¿Aló? ¿El cliente acá ya te hace? ¿Díctor? Ya y tú ok. ¿Es bueno que hace? Ahora ¿Qué es lo que yo soy Udeme Másada? Primero y 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 Un saludo, un saludo. y 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 ¿Qué es lo que dice? que bien en la en la Este es el 1 al mes. Pero 1 al mes. Después de un mes. Y así, espero que os tengamos en tres minutos. 1 al mes. Los otros. ¿Qué te has visto? ¿No hayados? De un mes. Mira, mira un mes. Justo con los otros. Olé, si te ha visto. ¿Qué es lo que está pasando?